Dar barras de oro a Hamish Vamos a entregárselas Con eso ya eres millonario hermano, ¿no? ¡Jomensito! ¿No te conseguiste todo esto? ¡Ehm! ¡Internet! ¡Hola amados y magas! Espero estén listos para acompañarme pues en una nueva y muy divertida aventura porque hoy vamos a estar probando Little Guardsman El Pequeño Guardián Ese es un juego que me ha llamado mucho la atención porque se parece bastante al del Neighbor ¿Se acuerdan que tenías que ver si dejabas entrar o no dejabas entrar al vecino Dimmer? Bueno, tiene una premisa similar por lo que he visto así que vamos a darle una probada ¿Qué les parece? Partida nueva, elegir nivel Vamos a la partida nueva, Pezuñile Vamos a ver qué tal está esta maravilla Estoy emocionado y espero que ustedes también ya saben si quieren serie ¡Apoyen! Y así fue como la salvación llegó de la mano de la heroína menos probable una niña forzada a trabajar es una niña evitó un desastre tras otro gracias a su diligencia y su astucia para tomar decisiones ¿Ok? Ya veo, es una intro a los Zelda, ¿no? A los celdita ¡Qué genial, eh! Con el reino a punto de conocer la paz y prosperidad perdurables nuestra heroína podía al fin descansar pero solo después de tomar una última decisión crítica ¡Ulala! Es como si estamos empezando al final de la historia o algo así, ¿no? Una decisión de un peso enorme una decisión de una importancia inmensa una decisión que podría matar a cientos ¡Incluso miles! ¡Oh, por Dios! ¡Ay, Dios! Tomaste la decisión equivocada ¡Oh, por Dios! ¿En serio? No pensaste bien las cosas ¡Nos condenaste a todos! ¡Todo está en llamas ahora! ¡Oh, por Dios! ¿Qué está pasando? ¡Estamos todos prendidos en fuego! ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¡Oh, por Dios! Perdóname Ni siquiera sé qué decisión equivocada tomé, narrador ¡Perdóname, por favor! Te pido perdón, don narrador Lil 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 Ok Miren, qué bonito ¿Qué? ¡Ah, papá! Estaba Me parece que estaba teniendo una pesadilla Miren, tiene una Game Boy ¡Ay, qué genial! Ya pasó, cariño Pero ya que estás despierta creo que es hora de que tú y yo tengamos la charla ¡Oh, por Dios! ¿De qué charla estás hablando, padre? Salgo de una pesadilla para meterme en otra Cariño, llega un momento en la vida de toda persona joven Papá, no hace falta en la que tienen que cubrir el turno de guardia de su papá mientras él se va al bar a apostar en el partido de Goblin Ball ¡Qué demonios! ¡Ay, papá! ¿En serio? Justo hoy iba a empezar una gran aventura con mis amigos Quiero navegar en el mar abierto Quiero luchar contra ogros ¡Quiero, quiero! Quiero arrojar piedras a algo ¿Crees que yo no quería arrojar piedras cuando tenía tu edad? Pero tenía un deber una responsabilidad Tenía que trabajar en la caseta de guardia mientras mi papá se iba al bar a apostar en el partido de Goblin Ball Ok ¿Alguna vez ganó algo? ¿Te parece que estaríamos aquí estancados si hubiese ganado? Pero tengo 12 años ¿No nos meteremos en problemas? No a menos que nos descubran ¡Vamos! Te mostraré cómo lidiar con todo lo que puede pasar ¡Ulala! Ok Nos quiere poner a trabajar Esto es abuso infantil ¿Ah? Abuso infantil Pesuñuelos ¿Qué le pasa a este señor? ¿Ah? ¿Qué le ocurre a este señor? Mírenlo ahí Sonríe como un demon ¡De acuerdo! ¿Lista para que te muestre rápidamente cómo funciona todo? ¡Ah! ¡Qué bueno! ¿A quién no le gustan los tutoriales? No hay tiempo para un repaso detallado así que lo resumiré así Lo más importante es que debes recordar como guardia de un castillo es ¡Papá! ¡Viene alguien! ¿Qué hacemos? Eh, de acuerdo Supongo que la mejor manera de aprender es practicando Esperemos que sea alguien simple y aburrido A ver quién viene ¿Quién quiere entrar al pueblo, no? Veamos Una abuelita ¡Ah! ¡Hola señora Bernathy! ¿Cómo va su día? Simple y aburrido como siempre La abuelita Demon ¡Bingo! ¿Le molestaría si Lil se encarga de usted? No, para nada Siempre es un placer ver a tu hija ¿Shamish? Es Hamish ¿Qué cosa? No importa A ver Lil Cuando los visitantes se acercan a la caseta de guardia generalmente comienzan diciendo a qué vienen ¡Ah sí! Lil Traigo una canasta de cosas ricas para mi hijo y su familia una vez por semana Toma ¿Quieres uno? Gracias Lil lo guarda en su bolsa de inventario Un pastelillo ¡Qué rico! Muchas gracias señor Ajá Ahí está nuestro pastelillo Después de que digan a qué vienen básicamente depende de ti decidir qué hacer Puedes seleccionarlos e interrogarlos Hay herramientas tienes el teléfono ahí en la pared solo tienes tres acciones por persona ¿Entendiste no? Ok No del todo ¿Para qué son las herramientas? Elige una y hará algo Vamos Lil apresurémonos el partido de Goblin Ball está por empezar Ah perdón ¿Yo te estoy importunando a ti? Oh no para nada querida no me molesta ayudar Pero la princesa ya está por lanzar el tiro de onda inaugural ¿Ya? Re contra recorcholis tenemos que llegar al partido vamos terminando querida Shamish dile a la chica qué tiene que hacer Oh por Dios Es Shamish No se acuerda del nombre No soy la señora Bernati dice ella Selecciona cualquier elemento resaltado para saber más de él A ver A ver este teléfono Si te trabas el teléfono es para llamar a los consejeros reales y pedirles ayuda pero lo único que harán es darte su opinión Ok Puedes comunicarte con el teniente striker que es el capitán de los guardias y técnicamente nuestro jefe Hola ¿Quién habla? Clic O con nuestra primera concejala Ash la principal funcionaria de Sproul y experta en política Habla Ash Hola hola ¿Hay alguien aquí? Clic Y finalmente el bufón real Malcom El caos personificado tiene una opinión sobre todo Jaja Qué demonios Hola Te comentaste con Malcom Deja un mensaje después del grasnido de ganso A alguien en la habitación Ey ¿A dónde se fue el ganso? Bueno Ve a atraparlo entonces Cada llamada cuesta un punto de acción Ok ¿Esto qué es? El mandato real Ese es el mandato real Lo primero que tienes que hacer cuando empiezas tu turno es mirarlo Tiene mucha información que necesitarás para hacer tu trabajo Claro Es como un Papers, please ¿No? Puedes seleccionar el mandato real en cualquier momento y no te costará puntos de acción Ok Si la guardia del castillo saca una buena calificación de estrellas este mes pizzas en el cuartel Oh Del despacho de la consejera Ash Los miembros del gremio de magos harán una demostración en la plaza de la ciudad esta tarde Si alguno de los oradores pasa por tu puerta a favor de llamar a mi oficina para iniciar la escolta y una segunda revisión Ah, ok Si viene un mago hay que llamar a Ash Felicidades del guardia Randy que cumplió 35 años en su puesto Tras una operación encubierta de 6 veces en la caverna para ancianos del Sprawl se descubrió que un grupo de abuelitos y abuelitas traficaban drogas ilegales hacia y desde la ciudad Si bien no se debe tratar a todos los ancianos como si fueran mulas se solicita prestar atención al tratado con cualquier persona de la tercera edad Ok Bromista deprimido busca persona con nombre gracioso Ok Esta señora puede extraer drogas supongo, ¿no? A ver ¿Qué tenemos acá? Nuestras herramientas Si quieres usar una herramienta debes fijarte que tenga un cristal para cargarla Mira, te mostraré Agregaré los cristales de hoy a las herramientas que no tengan Así tendremos un arsenal bien completo Ok ¿Por qué las demás herramientas ya tienen cristales? Quedaron de días anteriores ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué un látigo necesita un cristal que les dé energía? Es una muy buena pregunta Se acabaron las preguntas Ok Látigo Rayos X Aerosol A ver Usaré el rayos X No, para ver si Este escáner de rayos te permite ver a través de la carne los huesos y casi toda la ropa Usa una radiación rebel No nos uses en trolls Tararé el tema de los cazadores del arca perdida No tararés Es un detector de metales Puedes descubrir cómo funciona tu sola Puedes usar este anillo decodificador para decodificar cosas No estoy seguro de cómo funciona Las instrucciones están escritas en una especie de código Ok Aerosol de la verdad Lo echas y te dicen la verdad En serio Así funciona Ya Eso está bueno ¿Y qué tenemos acá? El Wicked 3000 se usa para tomar la importantísima decisión de dejar pasar a alguien o que se largue Elegir esto terminaré el tutorial ¿Puedo irme de una vez? A ver, espera Hay más Quiero ver qué hace esto ¿No te expliqué esto ya? Ese es tu bolsa de inventario donde guardas las cosas que las personas te dan o que les confiscas En otras palabras el preciado botín Buscar algo para usar en la bolsa no te cuesta un punto de acción Ok ¿Y a la abuelita? ¿Qué onda con la abuelita? Ya te dije Seleccionar una persona significa que la interrogas para saber más de su historia Es la mejor manera de conocer a las verdaderas intenciones de alguien A veces ¿A veces? A veces es mejor usar una herramienta o el teléfono o una combinación de cosas No sé Por mí puedes gastarte los tres puntos de acción e interrogar Me da igual Ok No pareces tan entusiasmado con tu trabajo Ok Dejemos Dejemos entrar a la abuelita No puedes elegir usar el Wicked 3000 en cualquier momento durante un turno pero a veces es mejor usar los tres puntos de acción para averiguar todo lo que puedas por cualquier medio que sea necesario Ok A veces Sí Y a veces la gente está muy apurada como yo ahora Así que elige una palanca de una vez Ok Que pase Elige y mantén presionado para tomar una decisión Ahí está Que pase la abuelita Que pase la abuelita Demon Qué bonito Admitir la abuelita Diabolo Pase seño Pase usted Excelente trabajo Lil Tu madre estaría muy orgullosa si te viera Después de entregar eso me voy a ver el partido Me estoy jugando la herencia de mi nieto en un dato que me pasaron de que los Staple Fox Snackers van a ganar hoy Susurrando a Lil Un consejo Nunca le prestes dinero a la señora Bernati para que le apueste Vamos rápido al partido No queremos llegar tarde ¿No? ¿Jamish? Me llamo Shamish No, espera Mejor me voy Lil Hora de ser adulta Tú puedes Ok Como si tuviera opción Es solo por hoy Te lo juro Ven a buscarme a la taberna cuando termine el turno Buena suerte Buena suerte con tus apuestas ilegales No necesito suerte Yo creo que si la vas a necesitar hermano Créeme que la necesita Dice la abuelita Dime De acuerdo Lil Tú puedes Ok Arranca nuestra aventura ¿No? Dominás el tutorial Buen trabajo Ok Perfecto A ver ¿Quién más viene? El mandato real A ver Ya sabemos que si vienen los magos hay que amar a Ash y los viejitos pueden traer cosas ¿No? Y hay que buscar un nombre gracioso Ok Esas tres cosas Nombre gracioso Abuelitos Burriers Y llamar a Ash los magos Encantado de conocerte joven portera Soy Taronius Atanos Hijo de Brielle y Darunia Atantos Fui convocado para dar el discurso inaugural en el festival de la libertad mágica que el gremio de magos dará esta noche ¿Necesitas algo más? Si claro Si claro Déjame llamar a Ash un ratito ¿Ya? Importante Importante Amiguito ¿Ya? Muy importante Qué bueno que me amaste Francamente me preocupaba que los guardias nunca siguieran el mandato por ser analfabetos Admite al mago y mi gente lo escoltará hasta el recinto Ok A ver Vamos a interrogarle a este apestoso Cuéntame más ¿De qué trata tu discurso? Ay mi querida niña es tan obvio para mí que no hay ni un ápice de magia en ti Por ende mi discurso no haría más que confundirte y asustarte Confiar Confiar Confío en que sabes de lo que hablas Me alegra mucho que concuerdes Puedes llevar la frente en alto sabiendo que contribuiste al bien común el día de hoy Ya vamos a dejarlo pasar ¿No? Vamos a dejarlo pasar Aparte tengo que porque Ash mi jefa lo ha ordenado ¿No? Entonces que pase El pezuñín ¡Qué bonito! Me encanta Oigan ¡Qué divertido esto! Pasa hermano La casa de Atanatos y ciertamente todo el gremio de magos te agradece joven guardia Llegarás lejos Gracias hermanito Muchas gracias Siguiente por favor Tyronius Atanos Le diste el mandato y seguiste las órdenes Buena guardia Hay algo Hay algo más ¿No? Puedo sacar algo más ¿Qué será eso extra que se puede sacar pezuñuelos? ¡Oh por Dios! Buenas tardes Vengo a recoger a mis dos hijos que están con el inútil tacaño y desgraciado de su padre que a su vez es el mentiroso infiel y basura de mi ex marido Orlando Su dirección está en esta carta ilegible e incomprensible que me enviaron mis hijos Ok Hola ¿Qué? Créeme me encantaría que levante el trasero y me los traiga a él por una vez en su vida Ok ¿Cómo te llamas amiga? Le tocaba tenerlos esta semana No perdón les tocaba a él y a su nueva novia Kelly ¿Y quieres saber qué opinan los chicos de ella? Dicen que es divertida Seguramente la carta que escribieron es sobre ella pero no hay manera de que pueda decodificarla La letra de mis hijos es terrible Ok A ver Provocar No entiendo ¿Acaso la gente deja de ser divertida al alcanzar cierta edad? Oh por Dios No Solo está más cansada Oh pobrecita Uy me puse triste Ok Eh A ver Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Un decodificador para decodificar el mensaje ¿No? Miras con más cuidado la carta de Denise Ajá A ver Esto decodifica cosas ¿Eh? Buena idea ¿Qué dice? No sé cómo decirte esto pero hay más en esta carta de lo que se ve a simpleista Tiene un mensaje oculto Dice Ven pronto mame Kaylee es una pesadilla ¿Sabes qué quiere decir eso? Snidmore ¡Lo sabía! Oh por Dios La hemos ayudado ¿Ah? ¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer? Bueno ya me gasté eso Supongo que nada más haré ¿No? ¿Cómo se llama la obra? Ni siquiera sé sus nombres ¿No? ¿Cómo puedo saber cómo te llamas amiga? Ahora vamos a interrogarla otra vez Sabía que nunca debería haberla presentado Kaylee era mi peluquera Con énfasis en la palabra era ¿Puedo ir a buscar a mis hijos ahora? Confiar La gente va y viene Pero sin importar lo que pase Tú siempre serás la madre De esos cíclopes Tienes razón Pase lo que pase Siempre seré la madre De mis hijos Sin importar con quién Salga de inútil De mi ex marido Orlando Gracias por decir eso Miren eso no lo tradujeron Dice Lo máximo Ya pase señorita Pase usted Pase usted La quiero Me ha dado pena su historia Oigan de la ogrita De la ogrita Demon No me aprendí su nombre ¿No? Gracias No se preocupen Polifermo y Orlando Junior Mamá está en camino Buena suerte Polifermo se llama uno Qué feo nombre Ah Saqué todo Usaste bien el anillo de codificador Guardia No juzgaste el libro por su portada Y tuviste la precaución De no interponente Entre un tomamoso Y sus ocesnos Claro que sí Pues hermano Esa es la manera Y miren Hay la Buster Sword De Cloud Ahorita la van a ver Miren ahí La espada de Link También con la trifuerza Qué genial Pero por qué Maldita porfiada Y estúpida razón Hay tanta demora ¿Por qué nos detuvimos Welp? Señor La guardia Mofetada Silencio Habla cuando te dirijan La palabra Te daré látigo Welp Este es un viejo malandro Sí señor A ver niña Déjame pasar Tengo que ocuparme De asuntos importantes Vamos Deprisa El BS no espera a nadie Ok ¿El qué? El banco del Sprawl Ah ya veo Ok A ver A ver Un ratito Este es un abuelito ¿No? Me habían dicho Que son los ancianos Del Sprawl Ojito Drogas ilegales Ok A ver Vamos a escanearlo Supongo ¿No? Rayos X Al abuelito A ver A ver abuelito Vamos a escanear Al abuelugix ¿Qué tiene ahí? Tiene alguna pistola Parece ¿Qué es esto? Wow Ahí hay mucha plata ¿Cómo plata? Es oro Mofetada Silencio Sí es oro Pero es legítimo Por supuesto que no es oro de sangre Si eso es lo que estás pensando No se me había ocurrido Pero ahora Confiscar Creo que voy a necesitar una muestra de esto Para estudiarlo ¿Sabes? Pero qué mocosa codiciosa Creo que me estás empezando a caer bien Oh por Dios Es un demon Ok Me quedé con el oro del abuelito Básicamente le robé Ahora Monstret insufrible Ya que terminaste de revisar mis pertenencias Déjame pasar Me pregunto ¿Qué quiere decir el sello en esas barras de oro? Tal vez sea decodificable Ajá Ok ¿Podré? ¿Podré decodificarlo? A ver Pero ya no tengo el decodificador No puedo moverla ¿Cómo recargo esto? Me gustaría poder decodificarlo Pero no voy a poder Al parecer No tengo la capacidad A ver Lo interrogaremos pues ¿no? ¿Por qué asunto quiere visitar el banco señor? No tengo por qué divulgar los detalles de mi cita con el banco O una mocosa metida Que atiende la puerta Ocúpate de tus cosas O te daré el látigo niña No debería amenazar a la gente con un látigo De hecho Eso recordó a Lil Su caja de herramientas Provocar Oh claro No debo hacerle perder más de su valioso tiempo Usted tiene una reunión muy importante Por favor Uy Lo tenemos seco Vamos a atarle un latigazo al abuelito Un poco de su propia medicina ¡Bum! A tu casa ¿Qué demonios? Lo siento señor Me aflojé un poco Solo por un segundo Estoy sosteniendo bien el estuche No se caerá ninguna barra de oro de sangre Oh por Dios Era oro de sangre Imbécil Yo no fui el del látigo Si hubiese sido yo Lo habría sentido en serio Un momento ¿Dijo oro de sangre? ¿Eso no es ilegal? No, no, no Dijo de sangre Dijo que no iba a dejar que se desarme Hablaba del estuche ¿O no que dijiste eso, idiota? Sí señor Lo que usted diga Ay no Lo siento amigo Eh No te puedo dejar pasar Tienes oro de sangre hermano No te puedo dejar pasar Echar A tu casa abuelito demon A tu casa abuelito demon ¿Ah? ¿Qué va a pasar? Es culpa del goblin ¿verdad? Son criaturas desagradables Y engañosas Se propongo esto Permíteme pasar Y dejaré al goblin Atado afuera Como el perro que es No Mejor que pase el goblin Y tú no Pero señor El oro Bofetada Silencio Muy bien Putrida niña Me iré Pero lamentarás el día En que me contrariaste Oh por Dios Se molestó el abuelito Lo hice bien Supongo ¿no? Ah Atrapaste un traficante De oro de sangre En tu primer día Leyenda Claro pues hermano Bim High five Dame esos cinco ¿Quién viene ahora? Suena el teléfono A ver ¿Quién está llamando? Buenas tardes Habla la doctora Marquesa Beatrix von Matterhorn ¿Con quién tengo el placer De hablar? Habla Lil Un gusto Lil Necesito que un guardia Baje al sitio de excavación Lo antes posible Bueno ¿Y dónde se encuentra? Clic Ok Cortó Al sitio de excavación ¿Cómo es eso amiguita? ¿Cómo es eso? ¿Viste gordito? Hola hola He venido al Sprawl Para formar parte del capitalismo Luego de trabajar Como comerciante ambulante Durante años Por fin estoy listo Para echar raíces Y qué mejor lugar Que el puj La pujante metrópolis De Sprawl Ah no había entendido Garby Bunches Es mi nombre Garby Bunches Este es gracioso Garby Bunches Qué nombre tan raro Tiene que ser inventado Necesitaré ver algún documento No te culpo por cumplir con tu deber Aquí tienes mi licencia de comerciante Emitida por la junta de comercio Del Sprawl A ver Confiscar Se la confiscaré Supongo ¿No? Ah eh Creo que la necesitaré Creo que la necesitaré más Pobrecito Bueno Si tú lo dices Vamos a llamar al bufón Porque quería un nombre gracioso ¿No? A Malcolm Hermano Tengo un nombre graciosazo Para ti ¿Ah? ¿Garby Bunches? ¿Dónde oí ese nombre? Un momento Pregúntale si es descendiente De Garbonzo el Terrible A ver ¿Tienes algo que ver con Garbonzo el Terrible? Sí Mi tatara 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 Abuelo Garbonzo Ay Cielos Dile que soy un gran admirador Tengo muchas preguntas Por ejemplo ¿Por qué usó una cuchara de helado? ¿Cómo se deshizo de todo ese desastre? ¿De qué habla? Esto no está ayudando Tú no estás ayudando Ok Pero No quería el nombre Él Ya se lo di ¿No? ¿Qué más puedo hacer con él? A ver Vamos a detectarlo De metal Aunque para qué ¿No? A ver Vamos a interrogarlo No veo la hora De entrar en acción Y averiguar Qué tipo de comerciante Necesita realmente este lugar Como era un chico Que vendía limonada Cuando la vida Literalmente me dio limones Soñé con maximizar Las ganancias Y reducir los costos Eh Dudar Me parece raro Me parece raro Que un chico Sueñe algo así No podrías entenderlo Niña Con tu cómodo Trabajito En el gobierno Espera ¿No deberías estar en la escuela O afuera jugando o algo? No preguntes ¿Ves? Tú me entiendes Una vez que monté mi negocio De bueno Lo que sea que decida vender Tendrás asegurado Un descuento Ok Yo tengo muchas ganas De comprar Algo Eso es raro ¿No? Que no sepa Que quiere vender Me suena mal Vamos a Vamos a detectarlo Con metales ¿Ya? Vamos a meter Una detección de metales A ver hermano ¿Tienes algo? ¿Nada? Oh no Fallé Estaba seguro De que detectaría algo Envíe todas mis pertenencias Por adelantado Y todo lo que necesito Para armar La tienda La verdad es que no me importa La verdad es que no me importa Si te importa o no Este es malo ¿No? Me huele a que es un malandro ¿Ah? Pero que puedo hacer Ya me gasté todo Tengo que decidir Si lo he hecho O lo admito Lo voy a echar Pero es que Siento que es un malandrín Pesuñines Pero a ver Vamos a ver que pasa Si admito a alguien malandrín Que creo yo es malandrín ¿No? A ver Admitimos a este compa De todas maneras Su abuelo era una buena persona ¿No? ¿Hueles eso? ¿La barcaza de basura? Si Pasa los fines de semana El olor solo queda Un par de días No es el de la sociedad Y la decadencia Es el de la oportunidad Nos vemos Ok Se va A ver ¿Qué puntaje saqué? Ajá ¿Quién diría que un hombre tan raro Llevaría a vincular a Malcolm el Buffon Con una de sus héroes de la historia? Gran trabajo Ok Claro Porque su abuelo era un héroe Entonces en teoría Era una buena persona ¿No? Suenan campanas a lo lejos Hasta aquí Llegamos Hora de bajar la persiana Cinco personitas vinieron Acabando con su historia Me encanta eso ¿Ah? Puntuación del nivel uno Debido a tu desempeño laboral excepcional Te pagaron 30 de oro Por este turno ¿Y qué hago con el oro? Turno completado Le diste el mandato Y se diste las órdenes Buena guardia Ahí me faltó algo ¿No? Algo me faltó ahí ¿No? Pero bueno Ni modo Es lo que hay Continuar Me faltó un poquitín De dinerina A ver Y la seño Que me había pedido Que vaya no sé a dónde Vamos a ver Se está haciendo de nochecita ¿Puede elegir a dónde ir? Ah sí El sitio de la excavación Ok Me pidieron que vaya ahí ¿No? Vamos a ver qué onda con eso Vamos a ver Qué onda con eso Pesuñuelos Qué honduki con ezuki Claruki Kessiyuki Oiganuki Ahí está la seño Hola amiguita A ver Explorar Amoniaco Hidrógeno Yodo Todo bastante básico A ver Vamos a hablar con ella Ajá ¿Y esto? Estas máquinas son un descubrimiento Relativamente nuevo En el Sprawl Lilo observa las palabras Commander Keen Un juego retrohermoso En medio de la indesifable jerga Dice Qué genial Todos los detallitos ¿No? A ver Vamos a hablar con Vamos a chequear esto A ver Antes de hablar con ella Quiero chequear esto de acá Ese hoy es tan profundo Que no puedes ver el fondo Deben detener a un verdadero profesional De las escaleras ¿Cómo chequeo la carpa ahora? Ahí está ¿Ves un catre pequeño? Y ropa amontonada a través del hueco La doctora Bea debe dormir aquí A ver Hablemos con ella Con la doctora Bea Ay ¿Te olvidaron aquí? El último grupo de estudiantes Se fue hace horas ¿Puedes esperar en la caja De objetos perdidos Hasta que alguien venga Y en la caja ¿Qué demonios? No Tú me llamaste Soy Lil Hablamos por teléfono Estaba cubriendo a mi padre En la puerta sur Ah Claro Lil Sí, 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 sí Pero no Eso no está bien Aunque por otro lado Tengo que hacerlo Por el bien del tiempo Ja Como si ahorrara tiempo ¿Entiendes? No Yo tampoco amiga La verdad Créeme Lo entenderás ¿Quién eres? ¿Qué es este lugar? ¿Dónde estoy exactamente? ¿Ah? Estás en la entrada Del descubrimiento arqueológico Más grande de nuestras vidas Soy la doctora Marquesa Beatrix von Matterhorn Directora de Investigaciones Arqueológicas En la Academia Real Ok Pero puedes llamarme Bea Bien ¿Y qué tiene de increíble este lugar? ¿Quieres la versión larga O la corta? Tengo tiempo Estoy lista para esa exposición Cariño Este lugar se conoce Como el sitio de excavación Muy ingenioso Estamos en el lugar Donde se descubrieron Los primeros cristales de energía Ah, eso es para darle potencia A las herramientas ¿No? Los que sean de herramientas Claro Exactamente Esos y todas las demás Maravillas tecnológicas De nuestras vidas Cuéntame más El cristal de energía Se descubrió por accidente Hace 80 años En este lugar Se presentó una icónica Banda de heavy metal De enanos Para celebrar la coronación Del abuelo De la princesa Desdémona El rey Artemus Mientras sucedía Un solo de batería Particularmente ruidoso Las vibraciones Abrieron un hueco Que se tragó Todo el escenario Con los músicos Y a unas cuantas escenas De fanáticos entusiasmados La leyenda dice Que la banda Emergió del hueco Cubierta de piedras mágicas Y brillantes O lo que hoy llamamos Cristales de energía Debe haber sido genial Muy genial Pero hay más El destino O las acciones De un mago ebrio Hicieron que la bajista Fuera alcanzada Por un rayo Y los cristales En su capa Y su barba Absorbieron la descarga eléctrica Ok Que demonios Todo lo relacionado Con la magia En un radio De 8 kilómetros Estuvo cargado Durante semanas Que intenso Muy intenso Surgió una industria gigante Y se desarrollaron Muchísimas formas De utilizar los cristales De energía Lo que marcó El comienzo De una era De prosperidad Sin precedentes Para el Sprout Y nos lleva A ser una ciudad Estado Que actualmente Es potencia mundial Entiendo Pero que tiene que ver Esto conmigo Soy la experta Más destacada En las propiedades avanzadas De los cristales de energía Y mis investigaciones Indican que apenas Arañamos la superficie De lo que estos pequeños Pueden hacer Bueno Pero otra vez ¿Qué tiene que ver Esto conmigo? Lil Descubrí cómo aprovechar La energía del cristal Para alterar El propio tejido Del tiempo Te presento El cronometer 3000 Y lo que necesito saber Es si conoces A alguien Que esté dispuesto A tener Lo que podríamos llamar Una aventura Sí, yo Yo, yo, yo Quiero tener Una aventura Excelente Pero antes de que te pongas A tocar botones A tu antojo Déjame explicarte Cómo llegué A este nuevo descubrimiento Increíble Más exposición Como dirías tú Verás Al transmutar Las propiedades Más puras y etéreas De los cristales Y atarlas A un astrolabio De gnomo Pueden producirse Anomalías temporales A sentir Comenzamos a experimentar Construyendo arneses Pequeñitos Y atando los cristales A ratones Para luego dirigir Señales radiales Presiono el botón Se acabó la exposición Presionamos el botón ¿Qué hice? ¿Qué acabo de hacer? Pesuñines Pregunta seria Ok Le damos vuelta Todo se Desintegró ¿Qué demonios pasó? No lo sé La musiqui Oh ¿Qué pasó? Hemos vuelto al inicio ¿What? Espera ¿Qué? ¿Dónde soy? ¿Qué acaba de pasar? La abuelita suena el teléfono ¿Qué demonios? Atender el teléfono Buenas tardes Habla la doctora Marquesa Beatriz Van Matterhorn Oh Es lo mismo que hace un rato Deyabú Escúchame esto Estabas por decirme Que necesitas que un guardia Baje al sitio de excavación ¿Verdad? Vaya Que intuitivos son los guardias Espero que estén pagándoles Un salario más que digno No creo que sea así Por como se queja mi padre Click Cortó otra vez ¿Qué demonios? Podemos retroceder el tiempo Al parecer con esos cristales ¿No? Oh Llegó este pezuñín Hola hola He venido al Sprawl Por favor Aparte del capitalismo Ah Si es que te equivocas Puedes regresar Intentarlo de nuevo Qué buena Espera un segundo Tu nombre es Gravy Blanchers Eres un comerciante ambulante O algo así Veo que mi reputación me precede Me llamo Garvy Bunches Eso es muy raro Estoy segura de que ya pasé por esto ¿Puedo hacer lo mismo que la última vez? ¿O tal vez sea una oportunidad Para hacer algo distinto? Perdón ¿Me hablabas? Eso intento decir Garbs De cualquier manera Aquí tienes mi licencia de comerciante Emitida por la junta de comercio del Sprawl Para que la revises Qué raro Creo que perdí la licencia Ah Me quedo con las cosas de ítems A la junta no le agrada No le agrada gracia esto Garby Debo terminar de procesar este tipo Y salir volando al sitio de excavación Ok Ya lo admito pues ¿No? Claro lo voy a admitir nomás De una Porque ya sabemos que él es bueno ¿No? Es un buen tipo Garby Garby Demon Bye usted Garby Juraría que ya hice esto Recuerdo haber tirado de la palanca ¿Hueles eso? Creo que después decías algo sobre una oportunidad ¿No? Así es Nos vemos Ok Hemos viajado en el tiempo Pesúñines Suenan campanas a lo lejos Tengo que volver al sitio de excavación Y descubrir qué fue lo que pasó Ok Creo que nos van a dar chance de retroceder Si es que metemos la pata con alguno De poder volver e intentarlo otra vez ¿No? Probar otras opciones Eso está bueno Me gusta Me gusta Me gusta que te den esa opción Sí ¿Ya eh? A ver Vamos nuevamente al sitio de excavation ¿Ah? Aquí estamos de vuelta Vamos a hablar con la amiguita ¿No? Con la compita A ver Compañera ¿Cómo es la nuez? Ah Lil Ah Lil De la llamada hace un rato Claro Sí 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 Pero no Esto no está bien Aunque por otro lado Tengo que hacerlo Por el bien del tiempo Ja Como si ahorrara tiempo ¿Entiendes? Ya te dije que no Ah espera De hecho sí Soy la doctora Marques Beatriz Bon Matterhorn Directora de Tralali Arqueologías De la Tralali Dijiste que podía llamarte Trixie Y ya pasamos por esto Preferiría que me llames Bea Y aquí es donde se descubrieron los cristales de energía Y los usaste para ser una máquina del tiempo Luego me llenaste de promesas de aventuras Y básicamente me forzaste a presionar el gran botón brillante en tu máquina del tiempo Y ahora estoy casi segura De que acabo de viajar al pasado Y estoy entrando en pánico ¿Entiendes? Viaje en el tiempo Espera ¿Por qué soy yo la que hace preguntas? Para que algo de esto sea real Necesitaríamos usar el dispositivo nuevo Que recién termino de armar Te presento el cronómetro 3000 Espera ¿Dónde se fue? ¿Hablas de esto? Ah lo tengo yo Mi invento ¿Cómo lo conseguiste? Tú me lo diste Bueno No exactamente Pero estabas por hacerlo Creo Estabas en el medio de una explicación Y te sedujo el botón rojo brillante ¿Puedes culparme? Sí Pero es un botón genial Me enorgullece que tus partículas No se hayan dispersado inmediatamente Por los rincones más lejanos del espacio y del tiempo El riesgo bajó muchísimo Cuando lo configuré con tu fuente de vida individual Y eso es lo que haré ahora Ok Ahora lo vamos a poder usar cuando queramos Supongo yo, ¿no? De todos modos Creo que la puerta del castillo Es un lugar perfecto para probar mi prototipo Y necesito un guardia de la puerta Dispuesta a usarlo Y que me permita seguir su progreso Para asegurarme de que Solo las personas adecuadas Tengan permiso para ingresar al Sprawl ¿Y tú tienes alguna pregunta? ¿Personas adecuadas? ¿A qué te refieres? Personas o grupos Que mejorarían la vida cotidiana De los habitantes de Sprawl En lugar de quienes perjudicarían A la comunidad y al castillo Ok, tiene sentido ¿No te parece que es subjetivo? Sí, bueno Supongo que sí Pero el reino está viviendo El surgimiento de facciones rebeldes Y naciones vecinas envidiosas Por no mencionar al gremio de magos Que está resentido Desde que los cristales de energía Reemplazaron la mayoría De los usos domésticos De su magia Un paso en falso Podría desencadenar Un efecto dominó Que termine con la caída Del Sprawl ¿Por qué no lo usas tú, amiga? Recapitulemos ¿Me estás dando a mí Una niña de 12 años Que trabajas tan solo un día En la puerta del castillo El poder de retroceder el tiempo? ¿Por qué no lo usas tú? Estuve probando el dispositivo Durante meses De hecho Lo usé para repetir un día Durante un mes Y aprendí a tocar el oboe ¿Puedo mostrarte? Por lo más sagrado, no Bueno Quizás en otro momento Mis cálculos indican Que ningún cambio Que pudiera aplicar Desde mi puesto en la academia real Tendría un impacto similar En el Sprawl Como el de ustedes Los guardias Así es La academia, ¿no? Jaja Así que concluí Que vale la pena Poner el riesgo De probarlo en la puerta Creo que entiendo la idea De la doctora Bea Estoy lista para salir al mundo Y usar el dispositivo Correctamente Y de ninguna manera Para ganar la lotería O ver a las personas Tropezar y caer Una y otra vez ¿Quieres eso? Sí, la lotería Con todo ese dinero Podría pagarles a las personas Para que tropiesen Una y otra vez En cualquier caso Descubrirás que no puedes usarlo Cuando ni donde quieras Ahora está calibrado Para permitirte Solo plegar el espacio y tiempo Dentro de la caseta de guardia Ah, rayos Es más Por defecto El dispositivo Te permitirá viajar En el tiempo automáticamente Hasta el comienzo De tu turno Lo que uncligue Tu equipamiento Ok Sin embargo Lo alteré un poco Para que puedas saltar A un punto específico Del turno Sí, está hackeado Dice Debo irme ahora La ciencia No espera No espera Te convocaré pronto Y veremos para qué más Puedes estar lista Gracias, Lil El mundo te lo agradece Sin presiones Puedes con esto Solo intenta no romper El espacio-tiempo Ja, ja, ja No es broma Oh, por Deus Quizás debí haber mencionado Que solo estuve trabajando En la puerta un día Pero bueno Pero sí le dijo, ¿no? Se está haciendo tarde Debo irme a casa Sí le dijo Le dijiste eso exactamente, ¿ah? Exactamente eso Le dijiste, amiguita La taberna Casa Creo que Lu Me está tocando la puerta No estoy seguro, oigan No lo sé Tal vez sí, tal vez no, ¿eh? Ok, esta es la tabernuki Podemos ir a dormir O podemos hablar con ellas Supongo, ¿no? Con las compuelas Ahí está tu papá Perdió todo, ¿no? Lo perdió todo el daddy Seguramente, ¿ah? A ver, vamos Ajá, ¿qué dice acá? Según la leyenda Este letrero de neón Fue elaborado por una compañía Que fabrica letreros De neón personalizados Ahí guardan lo bueno Arta solo abre esas botellas Para las personas que sabe Que pagarán su cuenta ¿Recuerdas que esto Funcionaba cuando eras pequeña? Una excelente colección de temas Tu papá siempre dice Que si ahorras lo suficiente Podrías colaborar Para repararla Hola, padre ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Hola, hola Llegó mi hija trabajadora Angelical Y reggedulce No ganaste la apuesta, ¿verdad? No No, pero no fue mi culpa El otro equipo era demasiado bueno Pero no perdí todo mi dinero Todavía tenemos lo que no aposté Así que Bueno, con que no me quite Lo que yo gano Todo bien, ¿no? Serán 15 de oro Por la cerveza Y ahora no tenemos nada más Oye, Lil ¿Pediste algún soborno? ¿O robaste algún bolsillo ajeno hoy? Dar barras de oro a Hamish Vamos a entregárselas Con eso ya eres millonario Hermano, ¿no? Obtuve esto de un viejo desagradable Tenía un asistente al que no paraba de golpear No creo que le guste su trabajo Perfecto Harta Una ronda para todos Ya vuelvo Voy a amar a mi contacto Gracias de nuevo, Lil Espera No vas a poder creer lo que pasó Al final de mi turno Recibí una llamada, ¿sabes? Me previeron que fuera al sitio de excavación ¿Te acordaste de cerrar bien la caseta? ¿Qué? Sí ¿Y de apagar las luces? Sí, sí No importa eso Escucha Tienes que asegurarte de apagar la luz, Lil O nos cobrarán el uso nocturno Sí, me acordé de apagar las luces Creo En fin, papá Conocí a una profesora en el sitio de excavación Que tenía una máquina del tiempo Cuando toqué la máquina Retrocedí el tiempo Luego me dio su invento Para que lo use cuando trabaje Reemplazándote en la caseta de guardia Pero solo funciona allí Eso fue medio desilusionante De todos modos, es genial Y solo funciona para mí Qué bien, cariño Me alegra que te haya gustado cubrirme hoy Pero no hace falta que inventes historias Solo para poder trabajar otro turno Espera, no estoy haciendo eso Cada vez que quieras hacer lo que hace papi Y trabajar en la caseta Solo dímelo Papá, no estás entendiendo la magnitud De lo que intento decirte Oye, harta, ¿oíste eso? Lil está inventando historias tiernas Para poder ser más como su querido padre Qué dulzura Tengo el poder para manipular el tiempo Y exijo que me tomen en serio Bueno, bueno Entiendo que hablas en serio Es muy adorable Pero de verdad, Lil Puedes cubrirme cuando quieras Seguro que estás haciendo el trabajo mejor que yo Esto no está saliendo como esperaba Por cierto Será mejor que hable con mi contacto Y haga una apuesta para el próximo partido Se está haciendo tarde Es hora de que subas a tu habitación Buenas noches, Lil Buenas noches, papá Quizás algún día me creas Suerte con tus apuestas No necesito suerte Claro que necesitas suerte, hermano Claro que necesitas suerte, papá Ok, vamos, supongo a dormir, ¿no? Ok, trabajo mañana también Me va a explotar el papá Me va realmente a explotar Uf, estoy hecha puré Suficientes aventuras por hoy Estoy lista para irme al sobre Ok La musiquita medio celderita Tranquilita Me gusta, ¿eh? Me gusta ese musicuelón Camino al bar La señorita Abernathy Accidentalmente se metió En dos tutoriales más Lo que hizo que llegara tarde A apostar en el partido De Goblin Ball La herencia de su nieto Está salvo por ahora Ok, eso es bueno Tyronus Altanatos Dio su discurso inabular En el Festival de Libertades Mágicas E inspiró a la mayoría De los presentes La brecha entre los seres mágicos Y no mágicos Se profundizó un poco más Esa noche Se una de deuda Con la concejala Ashe Por haber facilitado Su acceso a Sprawl Ok Denise de Cyclops Luego de buscar a sus hijos Denise los alejó Para que no vieran la escena Aunque igual podían oír todo Y le dijo a Kelly Todo lo que pensaba Poli Fermo Y Orlando Junior Aprendieron varias palabras Nuevas ese día Pero algunas ya las sabían Gramping de Tarotski Well Debido a la confiscación Astuta que hiciste Y a que le negaste El acceso a ese viejo malvado Gramping Ted Dancourt No pudo hacer Su depósito importante De oro de sangre Ilegal en el banco de Sprawl Lamentablemente Ocurrió el mismo día En que hubo un número Sin precedente De retiros en efectivo Esto causó Que el banco cerrara antes La gente entró en pánico Prendieron fuego al banco Hasta dejarlo de hecho cenizas El señor Darko Se negó a donar dinero Para su reconstrucción Ok Y Garby Bunches Encontró un terreno vacío En el callejón Detrás de la taberna Hermanas retorcidas Y estableció su emporio De las maravillas Ok Hemos visto la historia De que pasó con cada uno ¿Verdad? Hermoso Nivel 2 Y bueno Yo creo que lo vamos a dejar Por aquí Mis maguitos y maguitas Si les gustó Y quieren que hagamos Serie de Little Garzman Pues ya saben que hacer Apoyen Pesuñines Apoyen con sus pulgars Arriba Con sus comentarios Y acá seguiremos dándole Por ahora yo me despido No sin antes Pesuñines No sin antes Mandar los 3 Saluditos Del video El primer saludo Para el gran Y poderoso Francisco Mendoza El segundo saludo Para el gran Silvia Dragam Que nos pide jugar Mario 63 Un gran juego Lo tendré muy en cuenta Creo que el último saludo Para Liz Digg Que dice Hola Pepe Hola Liz A todos ustedes Les mando un Enorme Enorme Abrazo Y nos estamos viendo Májoles y magas Les quiero muchísimo Cuídense Hasta la próxima Chaucito Oigan